Durante tres días en las instalaciones del Centro Don Bosco en Villaligén, Pérez Celedón se lleva a cabo el curso intensivo de apoyo en pares dirigido a personas con discapacidad. La actividad es organizada por el Movimiento de Vida Independiente del Cantón, el Centro Morfo. Bueno, es un taller intensivo de apoyo de pares. El apoyo de pares es un mecanismo de apoyo emocional no profesional entre personas con discapacidad. El Movimiento de Vida Independiente, uno de los objetivos es desprofesionalizar el tema de discapacidad, es decir, que no solamente los profesionales pueden atender el tema de discapacidad, sino que el apoyo también podemos brindarlo entre personas con discapacidad a través del compartir de nuestras experiencias, a partir del empoderamiento que hemos recibido muchas de las personas con discapacidad que estamos promoviendo la vida independiente, transmitirle ese empoderamiento a otras personas con discapacidad. Entonces, es un intercambio de experiencias, de vivencias y quién mejor que nosotras mismas, las personas con discapacidad para entender lo que pasamos que nosotras mismas, ¿verdad? Otras personas con discapacidad y durante estos tres días vamos a ver diversos temas, ¿verdad? Como dijimos, es un apoyo emocional, entonces es un acompañamiento en diversos temas, en temas de discapacidad, de autoestima. El objetivo de este taller en sí es que la persona recobre la confianza en sí mismo, en que se valore como persona, ¿verdad? Cómo se ve a sí mismo como persona con discapacidad y es una parte muy importante de nuestro empoderamiento, no solamente que conozcamos nuestros derechos y que participemos en las actividades de la comunidad, en los diversos espacios, sino que también esto vaya acompañado paralelamente de un empoderamiento a nivel emocional, ¿verdad? Esta actividad contó con el apoyo del CONACDIS y de la Municipalidad del Cantón. Todas las personas necesitamos apoyo, ¿verdad? O sea, no somos islas, al final vamos a ocupar apoyo de diferentes lugares, de diferentes personas, de instituciones, organizaciones, pero cuando tenemos una situación particular, ¿verdad? No suena igual, yo les digo, no suena igual que me lo diga otra persona que no ha vivido lo mismo que yo, ¿verdad? Entonces ese par, ¿verdad? Que es esa persona que algunas veces es una mujer, ¿verdad? Con otra mujer, que en este caso es una persona con discapacidad que puede dar apoyo, orientación, acompañamiento a otra persona con discapacidad que ha vivido, que ha, digamos, tenido en su historia diferentes situaciones de vida similares a la otra persona, entonces eso ayuda, digamos, a superar, a poder compartir otras vivencias, otras situaciones, ¿verdad? Y sobre todo a fortalecerse como persona. Si nosotros como municipalidad estamos apoyando a esta población, en este caso se realiza un taller de pares que se brinda apoyo emocional entre personas con discapacidad, es un importante apoyo que se le está brindando a esta población, igual la municipalidad realiza otra serie de actividades para apoyarlos. ¿Qué es el apoyo de pares? Es un apoyo emocional no profesional que se da entre personas con discapacidad, donde se utiliza una técnica especializada. El apoyo de pares promueve el empoderamiento emocional para que las personas con discapacidad recuperen la confianza en sí mismos, reconstruyan las relaciones interpersonales y así se conviertan en agentes de cambio social.